y como que funcionan las músicas que pones de hombres tu tebúl si funcionan pues ganamos dos, bueno ganamos unas si si tu pinche tecate me la pelan wey bro hermano si 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 para no pensar un poco vamos como quiera como quiera como se va si porque no voy a ir ok ok es normal 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 esto es que tenemos un chingo de suerte o ya nos pusimos bien locos a la verga pero te vuelvo a recordar todos los días salgo a caminar a gomenico pero que no no Debes de amor y se me gusta como va la droga y que me mata Todo sería diferente si tú me quisieras Eh, pero aquí se va a estar difícil porque aquí conmigo también lo que se lo duele La verdad, la verdad Somos tres Pero no puedo más, me duele todo Hay que poner bien los pies en esta, eh Pinsos picados, el que tenga miedo a morir que no nazca Oye, pinga Alcanza y pelame la corona que hombre, es un pinche fuego ya Y ahorita que no... No borren a la ver, hijos de su puta El que creó este juego es un pende Toda es tu pinche culpa, hombre Muerto uno Buena feller, ¿es posible? Ya van tres que me maté de una Ya me van a matar a mi güey No mames Uuuu Ni si me quisieras Yo haría todo Ya no iré a ni la piña Sé que te perdonó Con tu pelo negro te campuré tendría el cuento No vamos a ver, es que subió yo, wey A ver, vamos, que ahí vamos, que ahí vamos Ay, no dejan nada, wey ¿Te toca? ¿Es nomás uno? Sí, es uno, no dejan nada, wey, te lo prometo ¡Bueno! Acá hay más gente, eh Es un Rubius, es un Turbius Yo no le veo la celula, la verdad ¿Marca uno? ¡Ches quisiera! ¡Es un Rubius! ¡El Rubius es vivo! ¡El Turbius! Puse porno-cratia Literalmente así se llama, wey Ay, se voló volando No, gracias, es un país de alemán, dictador, viene acá No, se fue Nadie se fue al banco Alguien tiene balanza de copeta Acá hay gente, acá hay gente Yo, yo, yo Espera, 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 acá encontramos gente Acá hay gente, acá hay gente, ¿onde estoy yo? Aquí estoy contigo, wey, yo estoy contigo Ah, cuido, qué parte ¡Pada, seguro! ¡Uy! ¡Franco, fuente, fuente! ¡Tran, tanto! ¡Hay enemiento de morada! ¡Ah, wey, un franco! ¡Wey, estamos rodeadísimos! ¡Qué pedo! ¡Eh, sí! ¡Ahí, sí! ¡Va tú te aquí, mero! ¡Qué chico de qué paso, wey! ¡Ah! ¡Eh, denme para la de copeta, no se pasan de verga! ¡Ah! ¡No, me están muriendo! ¡Vamos a la verga, vamos a la verga! Porque ellos nos van a follar, eh ¡Ven por los otros, wey! ¡¿Cómo que vienen por los otros?! ¡No! ¡No! ¡No me hagas eso, por favor! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso, pendeja! Ah, ok ¡Volven! ¡Ya tengo lugar, poca, poca, poca! ¡Ya, ya casi lloraba! ¡Volven! ¡Volven! ¡Ah, ya veo un turbio, creo! ¡Era, wey, que tengo gente de preste mía! ¡Ah, wey, 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 wey! ¡Ah, wey, 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 wey! ¡Mato uno, muato uno! ¡Mato uno! ¡Mato uno! ¡Ah, wey, wey! ¡Hay que aprovechar, wey! ¡Hoy, wey! Iie Echichela, echchela Uy, arregla verde ¡Venga, madre mí me maté en cuatro minutos de la nada! Oh, no Ok, esto másожалуй ¡Sí! Ay, hay gente, hay gente ¡Abra por ellos! ¡Dónde, dónde? ¡OUGHhthal Paulo! ¡Uno, verga! Acá tengo gente, ¿dónde te pasa? Acá hay gente Muerto uno, tira, esto es quien se Buena Pobre vato Chícale aquí, ¿dónde está su compañero? ¿Está aquí escondido? No, de seguro están allá, güey ¿Se fueron para allá? De seguro están allá Ah No, güey, a mí no me gusta 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 No, güey, a mí también ¡Ah, va, este niño! No me gusta, güey Ah, me lo quedo yo Acá tengo gente No, 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 a mí me gusta al otro lado de la plataforma tengo miedo, me esta sudando el culo y el pito a mi tambien, tu creo que a mi no no, 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 no vaya madre, pite plancazo 36, 90 esta muertisimo ahi esta, ahi esta iba a decir algo pero mejor no porque luego nos maten una volada aca que este vino chico de gente por nosotras aca conmigo, aca conmigo si no tengo gente por nosotros wey esto piensa que somos los 3 jas wey el medallon holy fuck va a meter en medio wey este spam que es un puto spammer wey matalo, 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 matalo esta tocadisimo creo no, venga, 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 voy a perder mi corona verga wey ay no así uy muro que que es de toc no es que no te van a matar y animó de apreciar la corona bueno si quieres que te maten pero pero yo te recomiendo pero era mire y hay que tocar el piste y me están disparando a mí el chile que recarga el puro piste lo que yo wey y si me haga uno compre azul genial uy esta madre tengo gente tengo gente tengo un dúo tengo un dúo como se me metió al puto cubo wey son mamadas este puto juego de mierda y ahí no era de que se está encabronando ay loco que es el día de este juego que pasa de verga uy de granada está un vato atrás mío en mi juego wey que pedo es que el fin de este juego a ver si se pasa de verga no mames que pedo jajajaja pero que era una fiesta de granada o que bueno yo me voy a hacer procurarme no puedo grabar yo voy como has aguantado como aguantado todo este pinche tiempo como que como que como que como he aguantado todo este tiempo todo el tiempo de mí no entiendo bro pinche sordo y guaputa no no es que no te escuche wey si no te entiendo que como aguantaste todo el pinche exacto ahí no hay que matar me da ah no se ah we we estoy full me voy a proteger mi culito ¿por que uno? bueno ¿muerto otro? también pinche ese enfermito wey ¿muerto otro? le mata todos los hijos de perras no cuando se acaban los inicios ahí si hay matarlos a todos ni si que estoy haciendo wey creo que yo soy el que tiene mas kills si wey tu eres no solamente tengo una ¿tú cuantas tienes? 14 no mas wey me estan spammeando bien culero me dejaron nada de vida ven por ti iban por ti eh huye huye cabros huye verga wey ¿como se me... dos uno bueno ya se esta esta bien bajo pero no va en mi lo saco no mames tu esta loca como me spamea eh Ivana enciflate aqui conmigo no Ivana no mejor si venga Ivana y curame wey porque como se acabaron a estancar tu poche Ivana no no me cure no me cure no no me cure a vay no wey antes era pura botella ahora es que había enfermo muerto otro? muerto otro? muerto otro? muerto otro? muerto otro? miria da wey wey uuuh es que llevan de la nada ¡Literal! ¡Literal! No hay mala, ya voy a llover Esto es mi culpa por decir que la teníamos ganada Sí, esto es tu culpa, culero Te lo dije No, güey, es que te lo prometo, güey, que a mí me llegaban de la nada, loco